¿Qué tal amigos? Soy Fernando Sanmartán y me complace darles la bienvenida una vez más a estas transmisiones que TVUNAM lleva a cabo desde la sala de conciertos de Zahualcóyotl. En esta ocasión, para llevar a ustedes el cuarto programa de la tercera temporada de conciertos 2016 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Nuestra orquesta inicia el tan anunciado y esperado ciclo de sinfonías de Ludwig van Beethoven, con la interpretación de las dos primeras, además de ofrecernos la ejecución del concierto para clarinete número uno de Karl María von Weber, en un programa en el que la FUNAM tiene como director invitado al maestro Jorge Mester y como solista al extraordinario clarinetista mexicano Manuel Hernández Aguilar. Y como les comentaba, iniciaremos este cuarto concierto de la temporada, la tercera de 2016, con la interpretación de la primera sinfonía de Ludwig van Beethoven, obra con la que la FUNAM da inicio al recorrido que hará a lo largo de los siguientes conciertos de esta temporada por la obra sinfónica de este importantísimo compositor alemán, considerado una de las cumbres del sinfonismo, heredero del legado de Haydn y de Mozart. En ese sentido, podríamos decir que aun cuando en su primera sinfonía encontramos lo que podríamos llamar ecos de las últimas sinfonías de Mozart y de Haydn, por lo cual podría ser considerada todavía clásica, lo cierto es que ya contiene algunas de las características que definirán su estilo maduro. Por ejemplo, la manera en la que le otorga un papel más protagónico a las distintas secciones instrumentales, o la forma en la que amplía las distintas partes de la estructura, o la manera en que intensifica la expresividad por medio de la acentuación, o el incremento en la velocidad del tercer movimiento que hará a la larga desaparecer el esquerzo, pero sobre todo lo que ha dado en llamarse su dramatismo tonal. Verá usted, en toda obra construida sobre lo que llamamos sistema tonal, lo primero y también lo último que hace el compositor es confirmar la tonalidad, por ejemplo, do mayor, la mayor, mi menor, etc. Y para lograrlo, relaciona los sonidos de tal manera que nuestro oído percibe que uno de ellos es el más importante, como por ejemplo en la escala de do mayor. Es el do. Tal y como lo hace, por ejemplo, Mozart en su sonata en do mayor. Do mayor, ¿ve usted? Sin embargo, en esta sinfonía, que cosa curiosa también está en do, Beethoven relaciona los acordes al principio de la misma, de tal manera que genera una sensación de incertidumbre, porque engaña a nuestro oído haciéndole creer, por ejemplo, que el centro tonal no es do, sino fa mayor. Inmediatamente después, hace este otro enlace, que uno esperaría que resolviera así. Pero realmente lo que hace es resolver de esta manera. Para inmediatamente después crear aún más tensión, presentando tres veces este otro acorde, que resuelve a lo que parecería ser la tónica. Pero apenas resuelve, asciende ese sonido, el sol, para seguir generando ambigüedad. Para la larga, resolver por fin a do mayor. Ve usted, dramatismo tonal. Algo similar en cuanto a intensificar las tensiones tonales, sucede al principio del último movimiento, en el que Beethoven va formando la escala de do, aunque no empieza en el do, sino comienza en el sol, añadiéndole cada vez un sonido nuevo. Comienza con tres sonidos. Y va añadiendo cada vez que se presenta uno nuevo. Uno más. Hasta que llevada la tensión al paroxismo, la resuelve en el tema del ron do con la escala completa. ¿Ve usted? Dramatismo tonal. Cosas como esta dejaban perplejos a los contemporáneos de Beethoven. Y hablando de contemporáneos al gran genio de Bonn, Karl Maria von Weber es el autor del concierto para clarinete que escucharemos como segunda obra de este programa. Weber, quien muriera un año antes que Beethoven, fue uno de los compositores que más aportaciones relevantes hizo a la literatura clarinetística de la historia de la música. Sin embargo, dentro de sus creaciones dedicadas a este instrumento, cabe resaltar principalmente tres. El concierto de nuestro programa de hoy, que es el número uno. El segundo concierto. Y el concertino para clarinete y orquesta en no menor opus 26. Ya que las tres obras no solamente fueron escritas y estrenadas el mismo año, en 1811, sino que están directamente vinculadas con uno de los más importantes clarinetistas de principios del siglo XIX, Heinrich Josef Barman. Este hombre, Barman, no solo era un clarinetista virtuoso y de hermoso y aterciopelado sonido, sino que fue un compositor preocupado por enriquecer el repertorio de su instrumento. Conoció a Weber a principios de 1811, durante la ejecución de su dueto, el de Weber, para dos violas, orquesta de cámara y clarinete obligado, en el que Barman tocó la parte obviamente del clarinete. Deslumbrado por el sonido y la técnica de Barman, Weber le escribió su concertino para clarinete, cuyo estreno en Múnich estuvo presente ni más ni menos que el rey Maximiliano I de Baviera, quien, fascinado con el compositor y el clarinetista, le encarga a Weber la creación de dos obras más para clarinete y orquesta. En los meses siguientes del mismo año, Weber compondría ambos conciertos para clarinete, dedicados, por supuesto, a Barman, a quien además dedicó sus variaciones Opus 33 sobre un tema de Francesco Salviani. Pero esa es otra historia, porque antes de trasladarnos al escenario de la Sala Nezahualcóyotl, quisiéramos presentarle a nuestro solista invitado de hoy, el maestro Manuel Hernández Aguilar. El día de hoy interpretaré el concierto número uno para clarinete y orquesta, de Carl Maria von Weber. De un compositor que selectivamente es de ópera, es una obra que nos impulsa a pensar en la voz, a pensar en el canto, a cantar y a hacer una serie de colores de diferente índole en cada parte del concierto, en cada movimiento, de diferentes, hay colores muy fuertes, hay pianos, hay tres P's, hay esa gama de texturas sonoras en este concierto, es un, digamos que es muy completo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, todo está listo para trasladarnos al escenario de la Sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado la tercera llamada para el comienzo de nuestro programa, que, como le he comentado, se inicia con la primera sinfonía de Ludwig van Beethoven, con el maestro Jorge Mester dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de la UNAM. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya está todo listo para dar inicio a la interpretación de la primera sinfonía, con la cual comenzamos el ciclo de las nueve sinfonías de Beethoven, en la celebración del aniversario número 80 de la UFINAM. ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM ha realizado de la Primera Sinfonía de Ludwig van Beethoven, bajo la dirección del Maestro Jorge Mester, en este cuarto programa de la tercera temporada de conciertos de la OFUNAM aquí en la sala de conciertos Nezahualcóyotl programa con el que nuestra orquesta ha dado inicio al ciclo de las nueve sinfonías de Beethoven Pues ya todo está listo y a continuación el maestro Manuel Hernández Aguilar interpretará el primer concierto en fa menor para clarinete de Karl María von Weber Gracias 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 Ha concluido de esta manera la brillante interpretación que el maestro Manuel Hernández Aguilar ha hecho del concierto número 1 de Karl María von Weber como solista de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, dirigida en esta ocasión por el maestro Jorge Mestre. Indiscutiblemente, una obra que al inscribirse en los inicios del romanticismo alemán, exige a la par de una profunda expresividad, una destreza técnica de gran virtuosismo, cualidades de las que sin lugar a dudas ha hecho gala el maestro Manuel Hernández. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a tocar con mis compañeros de Okunam, parte de la cuerda, una pieza que es el danzón número 5, Portales de Madrugada, de Arturo Márquez. Eso es un arreglo de un compañero de aquí de la Okunam, de administrativo, que se llama Gildardo Bertis. Espero les guste. Aplausos 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 Y para conocer más sobre nuestro solista, los dejo con sus comentarios sobre su trabajo y su instrumento. El Concertino de Weber es una obra que abordamos desde muy temprano, desde educación muy temprana. Yo tengo una serie de personajes pensando y cantando en el momento que estoy interpretando esta obra. Bueno, yo estudié, pasé por muchas etapas en mi carrera. Estudié saxofón, el primer instrumento que estudié de aliento, pero mi maestro me impulsó a estudiar el clarinete, porque él, como mi interés era mucho por el sax, me impulsaba diciéndome que si tocaba yo el clarinete, podía yo tocar toda la gama y familia de saxofón, y aparte la familia del clarinete. Pero al final no resultó tan cierto, porque el clarinete me enamoró desde que lo empecé a estudiar. Y además el maestro me interpretó el concierto de Mozart. Y yo en ese momento dije, ¿este instrumento qué? Porque lo único que, bueno, yo conocía el saxofón por mi cultura. En Oaxaca, las bandas y los grupos de donde yo soy, el saxofón es un instrumento que se interpreta todo el tiempo. Y bueno, hablando de mi formación, después de este maestro que tuve, entré a la Escuela Nacional de Música, en ese entonces Escuela Nacional de Música, ahora Facultad de Música de la UNAM. Y comencé mis estudios de propedéutico. Inicié con una maestra, Ana María Castro, después la licenciatura con el maestro Luis Humberto, Luis Humberto Ramos. Y me fui a estudiar tres años a Francia. Estudié con el maestro Philippe Couper, que es principal de la Ópera de París. El clarinete para mí es yo mismo. Muchas veces románticamente le decimos, es una extensión de nuestra voz, ¿no? Sí, 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 pero yo lo siento yo, yo mismo, mi voz. Si fuera yo cantante, haría lo mismo que lo que hago con el clarinete. Es ser, dar mi voz. Eso es el clarinete para mí, mi voz. Para mí siempre fue un sueño estar, tocar en la sala. Ahora, tocar en la orquesta era otro sueño. Entonces, mis sueños se han cumplido. Yo ya he tocado en esta sala, pues, bastantes veces, ¿no? De solista con, mucho con la Ofunami, con otras orquestas también. También música de cámara, etc. Es único. He estado en salas de varias partes del mundo y creo que la sala en el Zahualcóyotl es una gran sala de nivel mundial y yo disfruto mucho y adoro tocar aquí. Es algo que en mi vida estoy agradecido y disfrutando mucho. Estoy impresionado de estar en este lugar, en este recinto. Y además, universitario, que, bueno, mi corazón siempre es muy universitario. Es muy UNAM. No, 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 no. Y para continuar con este recorrido por la obra sinfónica del inconmensurable genio de Bon, la Orquesta Filarmónica de la UNAM ha preparado para la parte complementaria de este concierto la Segunda Sinfonía. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta sinfonía tan llena de fuerza vital y optimismo es que su creación se diera en uno de los periodos de mayor angustia y sufrimiento en la vida de Beethoven y del cual dejó testimonio en uno de los documentos más conmovedores de la historia del arte en general y de la música en particular, conocido como el Testamento de Heiligenstadt, que recibe este nombre porque fue escrito en este lugar cercano a Viena al que Beethoven se retiró durante casi medio año en 1802 por recomendación de su médico con la esperanza de encontrar un poco de alivio en sus, para entonces, ya muy debilitados oídos. En este documento dirigido a sus hermanos, pero que conservó culto hasta el final de sus días y que fuera encontrado entre sus papeles después de su muerte, Beethoven confiesa que llevado por la desesperación que le causaba su mal, incluso concibió la posibilidad de suicidarse, pero que si no lo hizo fue porque sentía que no había terminado de decir lo que él sentía que estaba llamado a decir en este mundo. Lo cierto es que nada en esta sinfonía deja entrever el inmenso sufrimiento que por aquel entonces ensombrecía el de por sí inestable ánimo de Beethoven. Lo cual no debiera sorprender, pues en más de una ocasión, a lo largo de su existencia, dio muestra de una asombrosa capacidad para desvincular las experiencias de su vida personal, de su actividad creadora, e incluso de trabajar simultáneamente en obras radicalmente opuestas en contenido emocional, como por ejemplo en la creación paralela de la Quinta y la Sexta Sinfonías. La obra, aun cuando en su estructura general es heredera del clasicismo de Haydn y de Mozart, contiene elementos que superan en gran medida lo expresado en la primera sinfonía y presagian el advenimiento de la heroica y el inicio del romanticismo musical. Como las dimensiones, nunca antes escuchadas en una sinfonía, que adquiere la sección central del primer movimiento, al igual que la enorme coda que cierra ese movimiento y que prolonga la tensión más allá de los límites del equilibrio y la proporción que debería caracterizar una obra pegada a los cánones del clasicismo. Este recurso fue utilizado también en la conclusión del cuarto movimiento y llevó inclusive a algún crítico a comparar el final de la sinfonía con, y me permito citar, un monstruo mal configurado, un dragón herido que se debate indomable y no quiere morir, y aún desangrándose, golpea en vano alrededor suyo con su cola agitada. A lo anterior, se añade la enorme longitud del movimiento lento, además del hecho de que por primera vez Beethoven sustituye en sus sinfonías el tradicional minueto por un esquerzo, imprimiéndole así al tercer movimiento no solo una mayor velocidad, sino un carácter más violento, voluntarioso y explosivo, basado en la exaltación del ritmo y los contrastes dinámicos súbitos, y creando a su vez un mayor contraste entre el segundo y tercer movimientos, elementos que para la sensibilidad de principios del siglo XIX eran difícilmente asimilables, y que dieron pie a que otro crítico tronara también contra Beethoven escribiendo. Después de haberse adentrado en el alma con una dulce melancolía, la desgarra con un montón de bárbaros acordes. Es como si hubiesen encerrado juntos palomas y cocodrilos. En fin, que no sería la primera ni la última vez que Beethoven se topara con la incomprensión de los críticos de su tiempo. Pero qué tal si antes de regresar al escenario de la Sala Nezahualcóyotl para escuchar la Segunda Sinfonía de Beethoven, nos permiten ustedes compartirles una entrevista con el maestro Jorge Mester, director huésped de la Orquesta Filarmónica de la UNAM para el concierto de hoy. Bueno, la primera sinfonía de Beethoven suena como si fuera casi una sinfonía de Haydn, pero él era ya un revolucionario. La sinfonía es en Do, pero él la empieza en Fa. No es para desquitarse. Y así que ya tiene entre sus cosas que ideó una forma muy extraña, porque tiene un scherzo en el tercer tiempo, pues se llama Minueto. Así que esas cosas así, yo creo que eran chistes de él. Y tiene también el principio del último tiempo, tiene tutubeando los violines, que no saben cómo llegar y de repente arrancan. Así que me encanta esa sinfonía, la primera de Beethoven. Bueno, pues él es un clarinetista sensacional y no hay ningún reto. Él es una persona sumamente musical, así que acompañarlo es como estar en el cielo. muy fácil y tiene un sonido increíble, una técnica sensacional. La pieza es muy simpática y tiene la cosa interesante que está orquestada para dos cornos solamente, pero en el segundo tiempo tiene tres cornos y tienen dueto con clarinete los tres cornos. Así que es un sonido bastante interesante. Bueno, después del concierto de Weber, es la segunda sinfonía de Beethoven y lo importante para la orquesta es poder conseguir un sonido diferente a la primera sinfonía, porque ya es un paso adelante en cuestión de orquestación y de técnica para la orquesta. Así que es importante cambiar de velocidades para poder darle todo lo que necesita a esa sinfonía para que sea escandalosamente acogida por el público. Beethoven fue el revolucionario que cambió la historia de la música, porque después de la música de Haydn, por ejemplo, está elaborada de una manera sensacional, pero muy sutil para el público. Los músicos adoran tocar Haydn porque tiene ideas muy extrañas, pero las realiza musicalmente. Después Mozart ya tiene un poquito más de sufrimiento, pero todo todavía es clásico. Pero cuando viene Beethoven, entonces él rompe todas las reglas, reglas de la estructura de la música, reglas de cuánto sufrimiento puede contener la música, cuánta rabia, todo diferente. Y después de él fue muy difícil para los compositores ya escribir sinfonías. Brahms le tenía un miedo horrible. Le duró muchos años a escribir la primera sinfonía porque la sombra de Beethoven era tan grande que todo el mundo le tenía miedo. Entonces vinieron los miniaturistas como Chopin, personas que no osaban ya escribir sinfonías ni cuartetos. Es un placer tan grande con el sonido tan sensacional y con la orquesta que suena tan bien. Así que para mí es un placer grandísimo estar en esta sala, que es famosa por todo el mundo por sus cualidades de sonido. Así que esos 80 años fue la preparación para que esta orquesta existiera. Y esta orquesta se defiende con cualquiera y toca increíblemente bien y tiene un entusiasmo grandísimo. Es un placer trabajar con ellos. Escuchamos las palabras de nuestro director huésped, Jorge Mester y ya estamos listos para regresar con él a dar inicio a la segunda parte de este programa con la ejecución de la segunda sinfonía en re mayor Op. 36 de Ludwig van Beethoven. Ha sonado la tercera llamada y nos trasladamos al escenario de la sala Nesahualcóyotl. ¡Gracias! 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 Así concluye, con este brillante alegro molto en forma de rondó, la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM ha realizado de la Segunda Sinfonía de Ludwig van Beethoven, bajo la batuta del maestro Jorge Mester, director huésped, iniciando así junto con la ejecución de la primera sinfonía en la primera parte de este concierto, el recorrido que nuestra orquesta hará a través de las nueve sinfonías de este importantísimo compositor alemán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!